Muy bien, hoy vamos a remover el sensor del oxígeno que está aquí mero enfrente. Este es un Kia Sorento 2014. La máquina es la 3.3. Este sensor que vamos a remover se llama el Banco 2 Sensor 1. Bueno, a veces cuando las personas buscan cosas en la internet, digamos información, no se les pone la información correcta o no se les dice bien cómo son las cosas. Entonces estoy haciendo este video para enseñarles dónde está el Banco 2 Sensor 1. Ok, a lo que se le llama Upstream, a O2 Sensor, el sensor del oxígeno, del Banco 2, el sensor 1. Ese se va a encontrar aquí enfrente del motor. Remueve usted aquí el cubridor que va aquí y aquí es donde está el sensor. Aquí está, aquí tiene su conector, aquí se conecta el sensor. Entonces para removerlo es bueno desconectarlo, pero primeramente hay que desconectar el positivo de la batería. Ok, desconectamos el positivo de la batería y luego ya lo podemos remover sin ningún problema. Entonces para remover este sensor, ¿qué vamos a necesitar? Ok, ahorita les voy a decir lo que vamos a necesitar. Ok. Ok. Vamos a necesitar un dado especial para quitarlo. Este dado es un número 22. Es este que tengo aquí. Vamos a necesitar una matraca, de preferencia que la matraca sea flexible. Flexible. Y un pedazo de extensión nada más para removerlo. Y para no dañar nada hay que usar una barrita de metal para tener mejor, para ponerle mejor fuerza y no dañar nada. Entonces para removerlo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Ok, voy a apuntarle ahí para que se vea lo que estamos haciendo, que es lo que queremos que se vea. Entonces para esto, vamos a introducir el dado. Lo vamos a introducir donde está el sensor. Vamos a introducir este dado. Lo vamos a introducir aquí en el cable. Así, por el cable. Y vamos a bajarlo para abajo. Y va a entrar aquí. Entonces ahora vamos a poder remover nuestro sensor sin ningún problema. Ok. Para quitar el sensor usado, no hay problema. Podemos doblar esto sin... Podemos doblarlo o dañarlo. No hay ningún problema porque vamos a quitarlo. Ya está dañado. Entonces lo metemos aquí, se mete, así se mete, mire. Así se mete y aquí está como agarra para aflojarlo. Ok. Muy bien. Ahora, este es el sensor nuevo. Nada más lo estoy usando para que podamos ver. Ahora, voy a poner este acá, donde está el sensor. El sensor que vamos a remover. Ahí. Ahora, por ejemplo, voy a poner la matraca. Ok. Con el pedazo de extensión. Aquí. Ahí está. Ahora, una vez que puse ya el dado, ahora voy a poner la matraca. Flexible, de preferencia que sea flexible. Ahí está. Ahora, voy a agarrar la barra que les dije. Esta barra para agarrarle aquí y ponerle más fuerza. Sin ningún problema va a salir. Ahora voy a agarrar mi matraca acá abajo. La voy a acomodar y me voy a ir a agarrar el sensor hasta abajo con el dado que puse aquí. Una vez que hice eso, voy a girar. Ok. Ahí. Ahí está. El sensor ya aflojó. Ahora, voy a agarrar mi matraca. Todavía está aquí. Voy a sacarla. Y estas me gustan porque son flexibles. O sea que uno puede maniobrar con esta clase de herramienta muy bien. Aquí está la matraca. Ahora, con el pedacito de extensión, le voy a dar una vuelta o dos aquí. Ahora voy a sacar mi dado con el pedazo de extensión. Ahora voy a sacarlo. Estoy haciendo este video paso por paso porque un suscriptor me pidió que si lo hacía paso por paso. Aquí está el sensor. Aquí está el sensor. Este es el sensor. Ok. Ahora vamos a comparar los sensores. Y vamos a asegurarnos que estén igual los sensores. Ok. Muy bien. Ahí está el sensor. Disculpen si a veces yo le pongo pausa al video. Lo que pasa es que aquí pasan muchos aviones. Ok. Entonces, una vez que yo sé que sí es el sensor, ahora otra cosa que voy a hacer es ir acá donde se conecta el sensor. ¿Verdad? Donde se conecta el sensor y voy a conectar el sensor. Aquí. Voy a compararlo con el enchufe para asegurarme que el sensor es el correcto. Por ejemplo, asegurarme que me mandaron el sensor correcto. Entonces, sí es el sensor correcto. Por ejemplo, ahí les voy a enseñar ahorita. Miren. Ahí está el conector. Ya los conecté. Quiere decir que sí es el sensor. Es el correcto. Nunca conecten el sensor antes de ver el conector. Porque si conectamos el sensor y no es el sensor, se pueden ver iguales y todo. Entonces, vamos a tener que hacer doble trabajo. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues ahora nada más lo que vamos a hacer es conectar el sensor. Y vamos a hacer lo mismo. Lo mismo que hicimos hace ratito. Vamos a introducir nuestro sensor nuevo. Aquí lo vamos a introducir con cuidado. El cable también con cuidado. Sin dañar nada. Este sensor tiene que entrar bien aquí. Sin forzarse. Sin forzarse. Ahí está. Ya lo apreté con la mano. Ahora solamente voy a darle nada más. Un poco de vuelta. Voy a apretarlo un poco nada más. Es todo lo que voy a hacer. Y voy a usar lo mismo que usé. ¿Ok? Lo mismo. Voy a enseñar. Así como lo quité, lo voy a poner. Ya tengo aquí la matraca. Ya tengo ahí el dado. ¿Ok? Ahora nada más voy a apretarlo. Pero no lo voy a apretar demasiado. En cuanto usted sienta que ya apretó. En cuanto usted sienta que ya se siente duro el apretarle. Ya no lo apretemos más. Porque podemos dañar el sensor. ¿Ok? Así que vamos a... Déjenme acomodar aquí la cámara. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente nada más. Vamos a agarrar... El dado acá abajo con esta mano. Y vamos a agarrar nuestra matraca con esta mano. ¿Ok? Ahí. Ahí nada más. Ya cuando sentimos que ya apretó. Ya hay que dejarlo. Porque podemos dañar la cuerda. Se lastima el sensor. Muy bien. Entonces una vez que ya lo pusimos. Quedó bien. Ahora nos venimos para acá. Para poner el conector. Aquí está el conector del sensor. Aquí viene el cable. Aquí lo tenemos. Ahora hay que ponerle algo para que no ande suelto. El conector no debe de estar suelto. Entonces yo voy a usar una de estas para amarrarlo. ¿Ok? Para que no quede suelto. Porque eso es malo para el sensor también. Una vez que ya pusimos el conector. Aquí lo agarré yo. De aquí mire. De aquí lo agarré yo con una colita de rata que le llaman. Para que el cable no quede suelto. Porque si el cable queda muy suelto. También eso le afecta. ¿Ok? El cable tiene que andar bien amarrado. Para no tener problemas. Así que amigos. Así es como se le pone. ¿Verdad? Así es como se remueve. Y se pone el sensor del oxígeno. Acuérdense. Este es el banco 2. Sensor 1. Este es el que va antes del catalístico. Es el más importante. Es el que dice cuánta gasolina entra. En otras palabras. Este es el más importante. ¿Ok? Es el que se daña más. Amigos. Pásenla bien. Cuídense. Espero que esta información les sirva. Así que no me despido. Si no los veo pronto. En otro tutorial. Cuídense. Gracias por ver nuestros videos. Y pásenla bien.